¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Unos ingleses o algo así? Unos franceses si no me equivoco, europeos. El tema es que bueno, había mucha gente, desde la salida de... De entrada ya Rubí salió tarde porque mucha prensa, mucha gente, no podía caminar, la mamá les gritó, ¡Los animales se entienden más que ustedes! Como conferencia de prensa. Y tiene razón. Mi mamá nada más les aventaba tantito maíz a los pollos y se iban todos para un lado. Bueno, pues aquí no, el maíz era Rubí. Cuando dije mi mamá, quise decir mi abuela es que le decía mamá. Bueno, este, vamos primero a hablar de los regalos que recibió Rubí. Una casa amueblada. Ajá. Que le mandó el director de la empresa Nueva Casa, sacando su rajita. Ajá. Le entregó la llaveza a Rubí de una vivienda completamente nueva y amueblada en su natel, La Joya, San Luis Potosí. Ajá. El hijo del Chapo, Guzmán, anunció por la red social Twitter que le iba a dar un automóvil Jeep. Ajá. El alcalde de San Blas, Hilario Ramírez Lallín, el que dijo yo robo pero poquito. Ajá. Que fue a los 15 años, le regaló un automóvil Smart Chevrolet. Ajá. El gobernador del estado de México, Herubiel Avila, se comprometió a pagar las vacaciones de Rubí y toda su familia a Valle de Bravo. Ay, qué gacho, ¿no? Espérame. Una playita, ¿no? ¿Con qué dinero? Adivina, ay, ay, Sergio, con el de él, obviamente, con su aguinaldo. No, no, es que es importante. Con su aguinaldo. No por eso, pero, pero sí no puedes, ya hablando totalmente en serio, como, como, si, si tienes un puesto público, no puedes estar ofreciendo eso. Bueno, para que veas. No puedes estar ofreciendo eso. Bueno, y si lo vas a hacer, tienes que aclarar. Que es tuyo, que voy a decir dinero. Voy a sacar de mi sueldo, de unos ahorritos que tengo. Dejó de ponerse chapas, Herubiel, durante 15 días y ahorró, y todo lo que ahorró se va para una cabañita que le rentó en Valle de Bravo. Bueno, y los derechos de los Beatles de usar su cara como el Nowhere Man en el submarino de Marín. Y ahí sacó también dinero. Y de la partida secreta, acuérdate que tienen partida secreta, los gobernadores. Por eso, pero no, no. Bueno, pero agárrate, todavía no acabo. O sea, mi rubí estuvo regalada. Ajá. El Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, se comprometió a entregarle una beca para que termine estudios de preparatoria y universidad. Bueno, el Grupo Carso es iniciativa privada, pueden hacer lo que quieran. Bueno, Abón le dio un guardarropa nuevo. ¿Cómo dijiste? Abón. Endejo. Abón. Abón. Este. No me insultes. Galilea Montico y Andrea Legarreta le regalaron uno de los dos vestidos que usaron en el evento. Ajá. Ajá. Fíjate, qué generosa. Seguramente era algo que usaron en alguna telenovela. Este. La empresa Pender mandó a hacer una guitarra personalizada. Ay, no. Especialmente para Rubí. Sí. Fass. No. Bueno. Luego, empezó, este, la fiesta, ahí van a la misa. La misa un desgarriate. Sí. Un desgarriate, todo el mundo platicando. El pobre padre no se le oía, no amenazó en suspender la misa. Dijo, o se ordenan, o esto se suspende, y nada más el papá, no, pero ¿por qué? O sea, ya la familia muy mal, se veían muy mal, ¿eh? No. Los tres se veían muy angustiados. Sintieron, sintieron la misa. Bueno, la mamá de Rubí, con un tipo tan distinguido, que haz de cuenta, era la hija que tuvieron, el, el, la hija que tuvo, que tuvo el trío de Walter Mercado, Juan Gabriel y Jenny Rivera, eso, vomitaron a la mamá. Ajá. Y mi pobre Rubí, el vestido, por lo menos el que usó el mayor tiempo, era una cosa. Ajá. ¿Qué te puedo decir, John? Parecía un pastel que cobró vida. Parecía un pastel satánico. Ja, ja, ja. Bueno, entonces, en, en la misa, bueno, pues, relajo, espantosa, y después, después de la misa vino la chiva. Ajá. En la chiva, por donde, la tragedia los abrazó. Ajá. Un muerto y un herido. Sí. Pero es, la chiva es una carrera. De caballos. De caballos. Sí, la chiva es como la vaquita, es lo que se junta, digamos. No, 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 no. La chiva es la, según yo tengo entendido, la carrera de caballos y se da un premio. Ok, ok. Eso es la chiva. Sí. Y, en la carrera de caballos, uno de los jinetes, que está el video en YouTube, se cayó y duró tres, ah, porque inmediatamente corrieron, no únicamente dos como guanabí de paramédicos que estaban por ahí, sino la gente a tomar video. Entonces, ahí estaban. No, claro. El que murió, resulta que era dueño del caballo que lo arrolló, se dice. Ajá. O sea, vamos, de pronto hubo una ahumadera, pasan los caballos y cuando se van y el polvo se esparce, digamos, ya ven a esta persona tirada. Ajá. No, se metió a los carriles, quién sabe cómo pasó, no lo saben bien, pero se metió a los carriles y lo arrolló el caballo. Ah, no era jinete, no era jinete. No, 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 él era, exacto. No, sí, era jinete, no, según yo leí, sabía montar perfectamente. Ah, no, no, o sea, sí era jinete, pero no estaba ahí en la carrera. O sea, invadieron el carril. La nota dice, derivado de la, es que en el video no se nota. En el video pasan los caballos, está la ahumadera y aparece el muerto y es verdad, era, él estaba parado ahí junto. Exactamente. Porque dice, derivado de la carrera de caballos, dos personas ingresaron a los carriles siendo impactados por los equinos, resultando lesionados por lo que fueron trasladados a un hospital en charcas en donde uno de ellos falleció en el trayecto. Y él era dueño de uno de los caballos. Era dueño de uno de los caballos. Y lo entrevistaron antes de la carrera y dijo, no, pues yo no vengo aquí por el dinero, yo vengo aquí por la fama y voy a ganar. Y pues sí. Pero entonces, ¿estaba en un caballo o no estaba? No, no, no estaba. ¿Nos cual fama? No, bueno, él pues es patrocinador, o sea, él tiene un grupo de caballos que corren. Ah, ya, ya, ya. Que corren cuarto de milla. Ya, ya, ya. Y llevó ahí a su cuaco a que corriera la carrera. Cuaco. Exactamente. Bueno, después de la carrera preciosa con la muerte, la familia de Rubí no les tocó el corazón. Ajá. Creo que no les importó y la fiesta continuó. Y ahí fue donde empezó la pachaca. No, yo creo que la gente dijo, ay, hasta que se puso bueno. Hasta que se puso bueno esto. Y entonces, la fiesta continuó. Ajá. Y faltaba solamente tú. Exacto. Pero has llegado al fin y nos vamos hoy a divertir. Y la fiesta comenzó. Y entonces. El tema es que, bueno, llegaron a la, al, a otra parte de, de, este, pues ahora sí que de, del territorio destinado a los festejos de Rubí Primera. Ajá. Y entonces ahí se armó ya el huateque. Donde estaban, pues, los, las, las, digamos, las treinta mil personas. Ajá. No sé cuántas, a las que les dieron de comer, este, ¿cómo se llama? Mole, ¿no? Les dieron mole, chicharrón en salsa verde. Y estaba, como habíamos platicado aquí, sí, había patrocinios del mole y de toda la comida. No, había patrocinio, tan había patrocinios de todo, que al final de cuentas, le regalaron una casa. Ajá. Imagínate. Eh, ¿quién era? Era Ayn Rand. Ajá. Ayn Rand, la escritora Ayn Rand, de, la autora del Manantial y de la rebelión de Atlas, decía que esto nunca, lo dije cuando murió Chispirito, este, me lo dijo mi amigo Alexander, Astor Alexander, este, me, me mandó esa cita de, de Ayn Rand, que dice que en, en esa clase de festejos, en absoluto están festejando al festejado. Ay, claro que no. Es la masa, la masa idiota, perdón, no, no, ¿cuál, perdón? La masa idiota. La masa idiota, claro. Sin pedir perdón, la masa idiota festejándose a sí misma. Pero por supuesto. Es decir, Rubí, era lo, en orden de prioridad, era la prioridad número veinticinco de treinta prioridades que había. Bueno. Y, pero, ¿sabes qué es lo más canijo de todo? Ajá. Que padeció, la familia padeció, padeció. ¿Tú crees que Rubí se lo pasó bien? Estoy seguro de que en ningún momento se lo pasó bien. Padecieron y padecieron y padecieron, pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Sí. Cuando ya nadie se acuerde de ellos, dentro de medio minuto. Le pegaron los quince años. No, el resto de su vida se va, va, va a regresar a ese día. Exactamente. ¿Te acuerdas de la película, este, de Woody Allen en Roma? ¿Cómo se llamaba? Que eran distintas historias. A Roma con amor. A Roma con amor. ¿Te acuerdas que, eh, cómo, cómo se llama el comediante? Roberto Benigni. Roberto Benigni, de repente, llegan los paparazzi a entrevistarlo. Sí. Y él no sabe por qué. Y primero se asusta, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Se esconde y no quiere saber por qué. Y luego como que le empieza a gustar la atención. Claro. Y por qué, no. Oiga, ¿pero qué hizo hoy? No, pues, este, me comí un croissant con mi esposa. ¡Qué bárbaro! Se comió un croissant con su esposa. Y de repente un día, así como llegó la atención, la atención se fue. Y de repente ya están interesados en otro güey que tampoco tiene nada de especial. ¿Te acuerdas? Y se empieza como casi hasta en cuera. Bueno, ahí tienes un ejemplo. Chicago el musical. Ajá. Chicago el musical. Exacto. Son delincuentes. Son mujeres asesinas. Ahora sí que mujeres asesinas. Y entonces la prensa de ese momento está muy interesada en las vidas de estas mujeres. Y la que realizó el peor crimen es la más famosa. Sí. Y entonces la isla triunfadora es Belma hasta que llega Roxy Hart, que tiene una vida más sangrienta que la de Belma. Y al final las dos acaban haciendo un show. Sí. Es el show, el show, que además en un momento dado a Roxy se le empieza a ir la fama porque llega otra presa. Y en eso grita, estoy embarazada. Y la prensa regresa hacia ella, ¿te acuerdas? Claro, pero llega el sabor del mes. El sabor del mes. Serán desplazados. Llega el sabor del mes. Y así se olvidarán todos de mi Rubí. Hubo cuatro mil personas en la fiesta. Tocaron todos los grupos que te puedas imaginar de regional mexicano. Y Primus. Desde Capaz de la Sierra hasta... Como detalles. Desde Capaz de la Sierra a Somos Chicanos. Y el papá de Rubí con un tipo tan distinguido que podría aparecer en la nueva versión que hagan de Pablo Escobar, el patrón del mal, o en El Señor de los Cielos. Tiene así ese tipo, ¿no? Este... Y bueno, acabó con un muerto. La celebración de los quince años de Rubí. Y como bien lo dijiste tú, sucederá lo que esta sacrosante escritora Ayn Rand dijo en su momento. Pero bueno, tal cual, como dijo Horacio Villalobos, ayer es mecánica nacional. Si no han visto mecánica nacional, alguien muere. No digo más, pero véanla, véan esa joya. Oye, cuatro mil invitados tragaron mole, barbacoa, asado, arroz y frijoles, fue lo que se degustó. Vamos a un córter. Dispara, Margot, dispara a través de BBC Radio. Estamos de regreso, este... Mira, según un comunicado de la Procuraduría del Estado, de... Escrito de San Luis Potosí, escrito por el funcionario Iván Ojeda a través de WhatsApp, dice, derivado de la carrera de caballos, estamos hablando de los quince años de Rubí, derivado de la carrera de caballos, ¿qué notas? Bueno, de este lunes veintiséis de diciembre, que se realizaba en Laguna Seca, en Villa de Guadalupe, dos personas ingresaron a los carriles, siendo impactados por los equinos, resultando lesionadas. ¿Qué tal el manejo del género, eh? Bueno, qué bonito escribe. Por lo que fueron... Pero fíjate, es navideño, porque hay equinos. Pero mira, dos personas... ¡Equino es mesón! Siendo impactados las personas por los equinos, resultando lesionadas las personas, por lo que fueron trasladadas a un hospital en Charcas, en donde una de ellas falleció en el trayecto. Entonces, no iba montando, porque aquí nos corrige una mujer muy indignada. Adriana dice, están equivocados. Son dos los accidentados. Eso dijimos. Uno, si era Quineti, se cayó, y el otro lo arrolló, pues fíjate que no, según dice la Procu. Y luego dice, Chío Enríquez, Horacio, no te burles del vestido, tiene motivos típicos de la Huasteca Potosina. Orgullo indígena de nuestro estado. No empiecen con esas cosas, ¿eh? De lo políticamente correcto. A ver, los bordados de la Huasteca Potosina me parecen preciosos. El vestido me parece horrendo. Perdón. Así de sencillo. Más preocúpate, porque tu gobernador, la gente está indigna de que el gobernador ahí anduvo en los festejos. Ajá. Y en gran parte del estado no tienen gasolina. Ajá. Dice Adriana a la torre. Pero... Sí, San Luis Potosí sin gasolina, pero nuestro gober de socialité en los 15 años de Rubí, y te apuesto que lo va a presumir. Ajá. Entonces, no te preocupes, no importa mi opinión del vestido. Pero a ver, entonces, yo puedo agarrar a la Virgen de Guadalupe, yo. Sergio Zurita, que no sabe ni agarrar unas tijeras. Este, cortar mal un vestido. Ponérselo a una persona que la haga, además, verse... No estoy diciendo que sea el caso de Rubí. ¡Vulgar! 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 Que le resalten los defectos. Sí. Y le oculte las virtudes, y la haga ver de la tiznada. Entonces, el vestido no se puede criticar porque trae a la Virgencita de Guadalupe. ¡Ándale! ¡Claro! Eso es lo que dice esta tal C.O. Enríquez. Son, son... Ya entendiste, o sea... Esos son, pero esos son sofismas, sofismas, este... No, no, son ridiculeces, es decir... Ah, son estúpidos, pero por ejemplo, el otro día que me estaba yo acabando... Pero quisiera, quisiera que veas, quisiera que veas la condición de los indígenas en San Luis Potosí. Ah, sí, también. Y en todo el país. Ah, pero no toques. A ver, exactamente, a mí, los trabajos indígenas me parecen preciosos. Lo que hacen en la Huasteca Potosina me parece precioso. Pero puestos, como los colocaron en el vestido de Rubí, la hacía ver mal y el vestido era asqueroso. ¿Sí o Enríquez? Pero es, es, es que sí, ya, ya, ya no, ya no se puede hablar. Vaya, el otro día me estaba yo acabando, a Elena ponía toques, ¿acán su nuevo libro? Y hubo gente decía, ¿quién es ese misógino? No, perdónenme, yo estoy criticando a un escritor... Claro. A un escritor con una voz tipluda que dice puras estupideces que resulta tener vagina. No tiene nada que ver con que sea mujer, ¿me entiendes? O sea, si yo dijera, pues claro, es una vieja, las viejas no saben escribir, o algo así... Claro, ahí ya se... Eso es misoginia. Si la descalificara por ser mujer, no, pero ahora resulta que... Ahora resulta... Ahora resulta... Como como me dijo un español, ahora resulta que no hay negros asesinos. Ah, no. O sea, como hablando de lo políticamente correcto, ¿no? Nosotros aquí hablamos y creemos en que todos somos personas. ¡Diclaro! Punto. Como diría Lupita Valesio en su canción, con virtudes y defectos. No, pero hay gente horrenda en todos lados. En todos lados. Y el vestido, perdón, era horrendo. Pues sí. Era horrendo. Y el evento nada más mostró el horror que somos los seres humanos, lo aprovechados que somos, lo avariciosos, lo ventajosos, la ignorancia de la familia de Rubí, cómo se aprovecharon los medios, cómo la usaron como papel de baño. Y hoy ya es un papel de baño usado y tirado en la Huasteca Potosina. Mientras tanto, San Luis Potos, el gobernador, ¿qué tenía que hacer en los 15 años de Rubí? ¿Qué tenía que hacer ahí cuando su estado tiene problemas de abasto de gasolina? Sería interesante entrevistar a Rubí en unos años. Lleva a ser hombre y drogadicto. No, pero sería interesante porque le tocó vivir una experiencia única. No, pobre. Pero además, ella venía pasando, ¿eh? Sí, además, pobrecita. Pues sí. De hecho, desde un principio ella no era la protagonista, el protagonista era el papá. El papá, que invitó a todo el mundo. No, y se ve que la mamá es de un feliz con el señor. ¿Viste la cara de la mamá? Ahí nada más hay parada ahí con la cara así. Pero a los animales. Y les dijo, y no sé cuánta cosa a los periodistas, porque... Tú imagínate el nivel, el nivel de los reporteros que fueron a cubrir el evento. Y el chacaleo, como se dice en el argot periodístico, a la hora de que Rubí iba al baño. Rubí comía pastel, Rubí degustaba el mole, Rubí se paraba junto al grupo de músicos del regional mexicano. Ahora, más interesante aún. Estos 15 años, estos macro 15 años a los que fueron 30 mil personas. 30 mil, pero comieron 4 mil o 3 mil. Pero bueno, estos macro 15 años con la atención del país entero, e incluso del mundo entero. No es que quiera yo ponerme de sociólogo del ritmo, pero... Pero... Son exactamente iguales a todos los 15 años. Nada más que grandes. Sí, sí, sí. Cualquier 15 años, en los que el señor se gasta todo su dinero y manda a cerrar la cuadra, y son de todo el día, son igualitos. Igualitos. Nada más que no te enteras. Pero... Pero así... No, pero sí. Petadilla, horror. No, yo sé. No, 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 no. Bueno, sí, 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 no. Pero al menos entre... Bueno, sí. Pero al menos entre más chiquito la quinceañera de la familia no se la pasa tan tan mal, ¿no? Nadie se la pasa bien. Y la quinceañera... No, pero si mi pobrecita Rubí, entre los regalos, alguien le obsequió un iPad. Ajá. Y Rubí entonces ya aprendió lo que es el internet y se metió y puso hashtag los 15 años de Rubí, bueno, en ese momento se le cayó la matriz, ¿eh? No, ya sabía todo porque... No, 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 las cosas que decían ayer en internet de los 15 años de Rubí... Ah, porque sí, todo el mundo tenemos una opinión, ¿no? Ajá. A la pobre Rubí se le cayó la matriz, ¿eh? Vamos a un corte. Regresamos a Dispara Marco, a Dispara a través de...